Un sujeto murió desmembrado por una volqueta cuando huía de la policía a través de haber cometido un hurto. Aquí la Policía Nacional recibe un llamado sobre un hurto, modalidad de atraco, donde un sujeto intimida con arma traumática a un ciudadano y lo despoja de 150 mil pesos y un celular y que de manera inmediata emprende la huida. La patrulla del cuadrante se encontraba a escasas cuadras del lugar, empieza la persecución y es así como este sujeto emprende la huida a alta velocidad y omite la señal de pare y obviamente de las reglas de tránsito e impacta con un vehículo de carga pesada tipo volqueta que le ocasiona la muerte de manera inmediata. El desafortunado hombre en su huida omitió las señales de tránsito en la vía Obras Públicas Ramaral con el resultado trágico de su muerte allí. En este momento nos encontramos adelantando todas las acciones de policía, judicial y inteligencia para establecer la identidad de este sujeto que hasta el momento no se ha podido identificar debido a que su cuerpo le quedó desmembrado. De igual manera se está recepcionando toda la información y la denuncia de la persona víctima de este hecho y además adelantando todos los actos urgentes por esta muerte en accidente de tránsito. El hostiso no había sido identificado por las autoridades al momento de las dirigencias de ley.